Este fin de semana los populares camiones de comida o food trucks tomaron el barrio chino en San José de Costa Rica. El público asistente disfrutó de más de 40 camiones de diferentes tipos de comida, postres, snacks y bebidas. Este festival de food trucks de verano fue organizado por la Municipalidad de San José con el objetivo de inyectar interés y movimiento a la zona. Los cientos de personas que asistieron aprovecharon para comer o degustar alguna de las opciones de la oferta gastronómica en el lugar, que contó con asientos y mesas para delitarse de la comida, mientras que otros optaron por llevar la comida a la casa para comer con más tranquilidad.